Pueblos unidos También tenemos la presencia de la cooperativa minera Tintoco R.L. Nuestro municipio tiene diferentes cooperativas mineras Bueno pues, se está privilegiado en temas recursos naturales Bueno, saludamos al Saludo Hernández Saludos grandes Y a todos los socios de la cooperativa Bienvenido a la central, un público de trabajadores campesinos ¡Que viva la cooperativa minera de Tintoco! ¡Viva! ¡Dolante los mineros! ¡Viva! 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 ¡Abajo los golpistas! ¡Viva! ¡Que se vaya el cenó! ¡Viva! Queridos compañeros, que reciben a todos los hermanos ¡Viva! 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 ¡Auchuca, muy bien! Muy bien, queridos hermanos Muchas gracias ¡Auchuca, mira! Aquí también tenemos... Mato Virgeniaja Comperativa Minera de Auchuca Mira Aquí tenemos la cooperativa minera Tchurtskis Tchurtskis ¡Viva Boquita! Chizaya, Chizaya ¡Qué contra! ¡Viva la Provincia Patcollo! ¡Viva la cooperativa minera de Chizaya! ¡Viva! ¡Adelante los mineros! ¡Viva! ¡Adelante! ¡Viva los pilares mineros in San Duque! ¡Abajo! ¡Abajo los golpistas! ¡Que viva los batolinos pilares! ¡Viva! Un experto de honor por favor Vamos a hacer aceleración de competencia